Cientos de nicaragüenses y extranjeros que residen desde hace varios años en el país están optando a dejar Nicaragua como una medida de seguridad y sobrevivencia. Entre los trámites más demandados en migración y extranjería son los pasaportes de menores y adultos. A tramitar el pasaporte de mi hijo. ¿Para dónde viaja? Pues la verdad es que no tenemos un viaje planeado ya directamente, pero sí es por cualquier cosa que vaya a pasar y que necesitamos salir del país. ¿Qué tipo de gestión ha venido a realizar a migración y extranjería? Gestión de pasaporte. Bueno, ¿por qué toma esta medida de sacar gestiones de pasaporte? ¿Tiene algún viaje a realizar? No, 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 nada más que no tenía el pasaporte, estoy sacándolo ahora mismo. ¿Está previendo alguna situación que ocurre en nuestro país? Pues no, no es una medida de seguridad, pero sí hay que estar actualizado con la documentación. A buscar este, a sacarle el pasaporte a mi hijo, porque es primera vez. Bueno, y esta gestión que le realiza es por la situación que está atravesando el país. Sí, es por la situación que estamos atravesando. Nadie, todos vivimos en zozobra, no se sabe si mañana va a haber un estallido, si la gente se va a armar, si no se va a armar. Porque, pues, ya todos sabemos cuántos muertos llevamos, entonces la situación se está haciendo cada día más difícil. Para salir de Nicaragua, una persona menor de 18 años necesita un pasaporte vigente, más de seis meses y una visa de salida de menor. Una persona mayor de edad solo necesita el pasaporte vigente y la visa de destino si el país lo requiere. Aunque afirman que esta es una opción extrema, tomada por la crisis sociopolítica que enfrenta el país, pues viajarán sin tener trabajo asegurado y tienen la confianza de poder levantarse de esta situación, que los ha golpeado de un día a otro. Pues la inestabilidad realmente, todo lo que está pasando en las empresas, los despidos, y pues cuando uno ya tiene hijos ya piensa de una forma diferente. ¿Emigrar fuera de Nicaragua tiene asegurado algún trabajo o algún lugar donde quedarse? Lugar donde quedarme, sí. Trabajo, pues aún no, tendría que buscar. Yo soy colombiano, yo soy ciudadano colombiano, nacido colombiano. ¿Cuánto tiempo tenía ya de estar viviendo en Nicaragua? Yo tengo aquí más o menos casi 10 años de vivir en Nicaragua. Nunca había vivido una situación tan preocupante como la que se está viviendo. Bueno, actualmente, y creo que es hora de buscar otro rumbo realmente. ¿Y luego regresar allá a Nicaragua? Vamos a ver, vamos a ver. Sinceramente no le puedo decir sí, sí, si no, porque hay que esperar momentáneamente a ver qué pasa, qué sucede. La migración es un efecto muy volátil que se da en estas crisis, en cualquier situación que viva un país o una ciudad. Entonces, es normal, es normal presentarse ante la institución correspondiente a solicitar el documento. Y después, posteriormente a las fronteras, todo este flujo va a ir incrementando de la institución a la frontera, a los países destinos. Según la historia de nuestro país, la mayoría de nicas que han migrado hacia el extranjero lo han hecho por situaciones políticas, económicas y conflictos sociales. Se estima que en países como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y España podrían haber un poco más de 1.5 millones de nicaragüenses. Jimmy Romero, Voz TV